Hola, mi nombre es Jairo Vargas y en esta ocasión te quiero hablar sobre cómo funciona la economía y por qué la mayoría de los profesionales están en crisis. Cuando yo estaba terminando mi carrera, tenía la expectativa que tienen la mayoría de los profesionales promedio. Yo creo que en nuestro país y muy seguramente en Latinoamérica, que a través de una carrera uno planea en su vida poder vivir, ojalá poder vivir de eso, y uno planea que su carrera podrá hacer lograr vivir sueños financieros espléndidos. Pero el ser humano siempre ha pensado tener un buen estilo de vida, tener buena estabilidad económica, pero cuando empieza a darse cuenta de cuál es el estilo de vida de la gente, de su profesión, en ese momento empieza a ver si existe en el mundo un plan B, un plan B financiero. Esa realidad fue la que me pasó a mí, algo que pudiera darme la posibilidad de crear algún tipo de riqueza o crear un bienestar económico para mí o para mi familia en el futuro. Y fue en ese momento cuando empecé a recibir información, que de pronto empezó a impactar un poco mi vida. La verdad me he metido en diferentes tipos de negocios, pero últimamente me he dado cuenta de que la plata está en otro pozo, en otro tipo de pozo de la economía que se viene manifestando ya hace algunos años en nuestro país, pero que hasta ahora lo estoy intentando interpretar. Y es que realmente el tema del dinero es un tema que tenemos que resolver y ojalá a corto o a largo plazo, pues hay que resolverlo, porque es una situación que estará presente todo a la vida. El dinero hoy en día es un insumo tan importante como el oxígeno, como el agua. Realmente lo necesitamos para vivir, independientemente de si creamos o no, estamos en una sociedad en la que el dinero es fundamental hasta para los gastos básicos y obviamente hasta para los gastos mínimos. Actualmente el no saber producir dinero en esa sociedad, el no saber administrarlo, nos puede producir grandes problemas con respecto a nuestras familias y eso lo estamos viendo todos los días. El problema que yo he detectado es que la mayoría de las personas después de terminar su carrera, después de haber hecho su carrera profesional, sus grados, sus progrados, todo lo que tiene con su profesión, muchos tenemos muchos vacíos de información acerca de cómo se produce el dinero, de cómo se administra y cómo se genera una estabilidad económica y se logra de pronto, o se busca una libertad financiera. Estos vacíos de información son los que nos mantienen atrapados a un sistema y a un modelo predominante que hoy en día no está funcionando y a pesar que la mayoría de las personas no se sientan satisfechos con su nivel de vida, con sus ingresos, se mantienen haciendo lo mismo. Durante muchos años siguen haciendo lo mismo, repiten la misma historia, incluso por toda la vida, porque en la información que ellos tienen hay tantos vacíos que no logran generar conciencia de que se puede salir de ese tipo de sistema y que se puede lograr diferentes resultados económicos en otros tipos de sistemas. Llenar esos vacíos de información de pronto nos liberaría de ese sistema de generación de ingresos que desde mi punto de vista se está acabando. La idea de este mensaje es ayudarles a tomar de pronto un poco de conciencia de cómo salir de ese ciclo de la pobreza en el que la mayoría de los profesionales hoy en día estamos inmersos. Yo no les puedo prometer nada, solo quiero aportarles mi información para que puedan ver un nuevo marco de la realidad y que la gente pueda tomar decisiones más sabias. La recomendación es que de pronto inviertas dos horas como mínimo en capacitarte en lo que tiene que ver con los nuevos negocios y de pronto, por qué no, escuchar audios o conferencias de gente que está ganando en los negocios, de participar en algo que en internet es muy conocido como el webinar, que es información que capacita a las personas que vienen obteniendo muy buenos resultados en lo que tiene que ver con los negocios online y los negocios de multinivel. Como te dije, mi intención no es convencerte de nada, pero si quieres más información puedes ingresar a este link que se encuentra aquí debajo de este video y recibirás otro tipo de información. Te agradezco, muchas gracias. Gracias.